Yo creo que hay cierto consenso en que esa ley que en su día fue pionera, hay cuestiones que habría que modificar. Yo creo que hay consenso y una de las cuestiones es el tema de la hormonación, la obligatoriedad de la hormonación durante dos años. Yo creo que en ese extremo hay un consenso muy amplio, no solo por el partido proponente del borrador actual de la ley trans, sino también por parte del Partido Socialista. Yo creo que esa es una situación ya superada, estamos en una sociedad que es muy cambiante, que es muy compleja y hay que ir avanzando, es verdad, a medida que la sociedad va cambiando. Y ese es uno de los cambios que debe hacerse de la ley de 2007. No tiene nada que ver una situación con otra. A ver, cuando tú contraes matrimonio, primero te exigen demostrar que estás soltero, que no tienes otro vínculo, un requisito que tú tienes que acreditar. Y segundo, cuando te casas, contraes determinadas obligaciones con la persona con la que te estás casando, o sea, que no es un paso baladí en la vida, o sea, que tiene consecuencias jurídicas y entonces ahí yo no recuerdo que en el año 2005, yo estaba muy de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo, pero no recuerdo que esto fuera un motivo de discusión y muchísimo menos en realidad, si solo se opuso el Partido Popular, o sea, si todo el resto de la sociedad estábamos de acuerdo y estábamos reclamando esto. Tengo que decir también de todo el tema de las estadísticas. Las estadísticas son la base que hemos tenido las mujeres para demostrar las brechas de género que existen en todos los ámbitos, en el salarial, en las pensiones, en el acceso a determinados puestos de trabajo, los trabajos a tiempo parcial, y esas son las pruebas palpables y evidentes de las situaciones de discriminación y por eso a partir de todos esos datos científicos es como se empieza a, o se continúa, tratando de reducir esas brechas de género. Si hay libertad para transitar de uno para otro y si no hay límite en el número de veces que podemos transitar y si no hay límite de tiempo en el que hemos de estar en un lugar o en otro, esto se alborota completamente, se difumina, desaparece. ¿Y cómo demostramos que las mujeres cobramos 700 euros de pensión de media y los hombres cobran 1.300? Si lo mismo estamos hoy en un lado que mañana en otro. Por eso el tránsito es un derecho, pero es un derecho que no puede conculcar derechos de terceras personas. Y luego también, por otra parte, yo creo que la invocación del derecho total a yo soy libre para autodeterminar mi género, mi sexo, me gusta más decir, yo soy libre para utilizar mi cuerpo, para venderlo, para... En fin, yo creo que es una manifestación de una fase del capitalismo que es el neoliberalismo en el que el rey soy yo y yo soy lo más importante en este mundo y siempre que yo tenga dinero para hacer lo que quiera en cada momento, necesito tener la libertad para hacerlo. Y yo creo que hemos luchado toda la vida, yo por lo menos llevo toda una vida luchando por una vida en sociedad en la que todos y todas podamos ejercer nuestros derechos sin pisar los derechos de los demás, favoreciendo a las personas menos favorecidas. Es otra filosofía de vida que yo no comparto. Y yo creo que detrás subyace esta mentalidad y parece que quienes nos oponemos a esa libertad tan grande, pues somos personas ya antiguas, obsoletas, que nos hemos quedado con un discurso viejo. Y bueno, yo creo, por el contrario, que no hemos logrado alcanzar nuestro sueño que es justo, que es el sueño de la igualdad de las mujeres. Cuando podamos terminar con todas esas brechas, en todas las manifestaciones de la vida, en el acceso a las comunidades científicas, en la judicatura, de igual en el poder económico, en el poder político, no hay ningún sector en que las mujeres seamos iguales que los hombres. Cuando podamos llegar ahí, dará igual que seamos mujeres que hombres que no binarios, es que dará exactamente igual. Porque, bueno, seremos iguales, pues ya no hay cuestión. Pero que ahora se nos quiera llamar a las mujeres como se propone en el borrador. personas con capacidad de gestión, pues mira, no.